Ana, pregunta en directo y en vivo desde Chile para la traductora del bienvenido. Ana, habla Martín. La pregunta dice así, tú sabes que es... Hola Martín. Hola Ana. Qué voz más hermosa. Te irrita cualquiera. Mira esa sonrisa. Qué linda. Ana, te pregunto lo siguiente. ¿Tú conoces el perreo? ¿Qué? ¿El perreo? ¿El perreo intenso? ¿Hasta chocar el hueso? ¿El perreo? ¿Qué? ¿El perreo? ¿Se conoce el perreo? ¿El reggaetón? ¿Reggaetón? ¿Y lo baila ya? Es que Leo se lo puede bailar. Sí, muy, muy... está de moda, sí. ¿Está de moda ya? ¿Y ella lo baila? ¿Lo baila sana? ¿Cómo se baila el reggaetón? Yo soy penca para el reggaetón. Hay que... hay que decir... ¿Cómo baila la rusa al reggaetón? Hasta que choque el hueso, ¿verdad? Hasta que choque el hueso. ¡Claro, bien! Despacito. ¿Cuál es la canción que suena acá en Rusia? Ah, Daddy Yankee, Despacito. 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 Por supuesto que la tenemos. ¡Eso! ¡Claro! A ver, baile, a ver cómo se baila el... Despacito. Mira, olvídense. Mira. Oye, oye, flaquita. Mira, despacito. Se escuchó un poco malo. Oye, la había mirado bien. ¿Qué gusta la música de Nati? Es una música muy apasionante. 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 Oye, Ana, Ana. Me parece simpática. Me cae muy bien. Anita, te quiero preguntar lo siguiente. Porque Leo decía que ya se utilizaba el Tinder, ¿verdad? Para buscar chilenos con rusas. Es muy típico. Ya. Pero cuando se juntan. Ana, tú explícanos cómo se comunican. Porque el chileno... El idioma del amor, Juan Pablo. No, no, no. El idioma... El idioma del amor. El amor. El idioma del amor. ¿Cuál es el idioma... A ver. El idioma del amor. Pero preguntémosle a Ana, por favor. Ana, ¿cómo se comunican, por favor? ¿Qué parte ahí? Se comunica el latino. En este caso, un chileno que llegue acá a... A chilenos son más abiertos. Ya. ¿Cómo se comunican? No son tímidos. No son tímidos. No, no. Quieren comunicarse. Eso se le pasa ahí al país. ¡Despacito! ¿Qué te dicen? Eso. Quieren comunicarse. Pero, perdón, Ana. Lo que más quieren es comunicarse. Y no me puedes decir... ¿Y cómo lo hace? Pero, por ejemplo, yo soy chileno. Yo llego a Rusia. Exacto. ¡Juégatela, Leo! Y veo a una mujer y no sé cómo le puedo hablar. ¿Cómo lo hace un chileno? Eso. ¿Cómo lo hace un chileno para decirle... Hola, hola. ¿Eres bonita? Rica. En ruso. Con la voz. Pero también se comunican con gestas en un principio cuando no hay un buen lenguaje. No, no hay lenguaje especial. Solo puedes decir con las palabras. Por ejemplo, en ruso. Y no hay lenguaje especial. ¡Gracias!